hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 433 este fin de semana ha sido el fin de semana de la gran migración y no me refiero a la migración que realizan las aves cuando llega la época invernal cambiando de continente y moviéndose hacia continentes más cálidos aunque con la que está cayendo no sé exactamente cuál de los continentes va a ser más cálido sino más bien me refiero a migración de sitios web como bien sabes o como te he contado en algunos episodios anteriores del podcast la cuestión es que tengo distintos sitios web y que hasta el momento estaban alojados en distintos vps distintos vps que estaban repartidos a lo largo y ancho de la geografía internautica estaban alojados en distintos vps en alemania en amsterdam en fin que al final pues me he decidido a algo que tenía pendiente que era básicamente traer melos todos y meterlos todos en el mismo vps por aquello de que con lo que se está viniendo y replegando velas ir bueno pues reduciendo un poco la economía para no llevarnos ninguna sorpresita así que nada básicamente en este episodio te voy a contar pues eso qué es lo que he hecho qué es lo que he hecho de esta migración de la que te estoy hablando que básicamente que qué cosas he tenido en cuenta por qué me estoy llevando todos los servidores bueno todos los sitios web aún sin a un mismo servidor qué tecnologías estoy utilizando es decir he pasado de tenerlas instaladas directamente en máquina a pasarlas en contenedor en fin todo esto es lo que te quiero contar pero voy a retrotraerme en el tiempo voy a contarte una de abuelo cebolleta y es que lo cierto es que el mundo de atareado.es el proyecto atareado.es no siempre ha estado en wordpress anteriormente ha estado en otros gestores de contenido gestores de contenido como pueden ser hubla como puede ser drupal incluso estuve en una migración pasándolo a pelican algo que creo que finalmente no materialice este proyecto lo que es atareado.es ha ido como te digo a evolucionando con el paso del tiempo ha ido pasando por todos estos gestores de contenido sin embargo hoy en día tanto atareado.es como los otros sitios web que tengo alojados están todos bajo wordpress y esta es la razón básicamente por la que yo me declaro hijo de wordpress en el sentido de que yo he ido creciendo poco a poco conforme ha ido creciendo wordpress me he ido acostumbrando me he ido amoldando totalmente a las necesidades de wordpress y no solamente esto sino que también he ido amoldando cada uno de los sitios web que he ido desarrollando pues lo he ido amoldando también a wordpress inicialmente pues era lo más básico luego he ido añadiendo diferentes complementos luego no solamente he añadido complementos sino también he estado añadiendo bloques y bueno al final he hecho un poco de todo y esto es básicamente gracias a todo lo que me ha ofrecido wordpress y lo que bueno pues un poco las gracias que le tengo que dar a wordpress a la comunidad wordpress por el fantástico proyecto que han desarrollado y que me ha permitido como te digo crecer no solamente desarrollar el proyecto atariado punto es sino los otros sitios que también estoy manteniendo para que te hagas una idea actualmente estoy como te digo manteniendo cinco o cuatro mejor dicho no creo que son cuatro sitios web cuatro sitios web de los cuales dos sitios web básicamente los tengo en un bueno los tenía en un web en un vps y los tenía completamente alojados quiero decir que básicamente lo tenía todo además estaban instalados directamente en la máquina no estaban ni con contenedor ni nada de nada los otros dos sitios web uno lo mantengo completamente en el sentido de que está el tema está en los plugins que he desarrollado y cuando hay que hacer cualquier actualización y este tipo de cosas las hago pero no están a nivel de máquina sino que es la propia empresa de hosting la que se dedica uno de estos es atariado punto es y otro es otro proyecto externo que no tiene nada que ver y que es completamente ajeno a todo esto vaya tan ajeno como que es de una cuestión de casas rurales con esto te lo digo todo no tiene nada que ver sin embargo llegados a este punto pues al final me he decidido hacer un cambio me he decidido a el lugar de que los sitios web estos dos sitios web que estaban alojados en un vps externo que están alojados en un vps que normalmente no utilizo pues traer melo traer melo y ponerlos en los vps de contabo que son los que actualmente estoy utilizando y bueno pues esto es un poco lo que lo que quería hacer primero no solamente cambiarlo de vps y de proveedor sino además cambiarlo de tecnología es decir anteriormente como te he dicho estaban instalados directamente sobre la máquina estaba instalado apache bueno no recuerdo exactamente si el servidor era apache o era engine x eso por un lado y luego por otro lado no recuerdo tampoco yo bueno yo creo que era engine x pero bueno da lo mismo y luego también la base maría debe aunque tampoco recuerdo si era madre maría debe que es lo de menos en fin que tanto una cosa como la otra estaban instaladas directamente sobre la máquina sin embargo bueno pues me he decidido a cambiarlo me he decidido a meterlo en los contenedores docker por lo que te voy a contar ahora porque que emigrar porque me he decidido a mirar bueno la razón principal o una de las razones es por tenerlo todo en el mismo vps actualmente pues estas páginas no tienen tantas visitas como para que tengan que tener un vps única y exclusivamente dedicado a ella me parece un poco exagerado son pocas visitas con lo cual con que tenerlas controladas pues está la mar de bien luego aparte en el servidor que tengo tenía otras páginas web que actualmente pues creo que incluso las he quitado porque no les estaba dando uso pero por qué pasar por qué pasar directamente de tenerlo en la máquina a tenerlo en un contenedor por comodidad actualizar maría debe actualizar apache o engine x de hacerlo directamente en máquina hacerlo en contenedor a mí me resulta mucho más cómodo pero muchísimo más cómodo hacerlo directamente en contenedor porque simplemente no me tengo que preocupar de absolutamente nada descargo la nueva versión del contenedor y la levanto ya está y con eso lo tengo todo resuelto no como te digo no tengo que preocuparme de nada más de la otra manera bueno pues siempre te tienes que preocupar de ficheros de configuración que si los has hecho que si los has tocado y como yo soy mucho de tocar lo que no tengo que tocar cuando no lo tengo que tocar pues de vez en cuando me llevo una sorpresa pero no solamente esto también está por otro lado los certificados si bien concert bot es relativamente sencillo conseguir lo de los certificados es relativamente sencillo quiero decir que hace unos días es bueno hace ya unos meses estuve preparando un vídeo en el que pues te mostraba con el que iba a mostrar mejor dicho cómo se hacían certificados utilizando certbot cómo se hacían certificados utilizando traffic o caddy la verdad es que cuando estaba haciendo los concert bot me dio tanta pereza que al final desistí no he hecho el vídeo abandoné porque es que no es que fuera excesivamente complicado no es que sea excesivamente complicado pero es que con traffic o con caddy te tienes que preocupar de nada con lo cual vaya para qué tengo que dedicarle un tiempo que no le no dedico a esto es lo mismo que me pasó con wordpress frente a otros gestores de contenido con wordpress no me preocupaba de mantener wordpress si a lo mejor de una versión a otra si alguno de los plugins que había desarrollado tenía cualquier cosa así que me tenía que preocupar de actualizarlo pero no me preocupaba tanto de esto como de generar contenido con drupal con joomla pues por más bien porque no conocía estos gestores de contenido le tuve que dedicar mucho tiempo y sin embargo con wordpress me dedicaba a esto me dedicaba única y exclusivamente a crear contenido esto mismo me ha sucedido con el tema de los contenedores con el tema de los contenedores no me tengo que preocupar de mantener wordpress mantener php mantener engine x no me tengo que preocupar de todas esas cosas de todo eso ya se preocupa básicamente la comunidad si es un poco egoísta tengo que reconocerlo pero yo no me tengo que preocupar de esto solamente me tengo que preocupar de generar contenido con lo cual es súper sencillo y de la misma manera sucede con el tema de los certificados con el tema de tráfico con el tema de caddy es que no me tengo que preocupar en absoluto de generar certificados lo hacen ellos que pongo por ejemplo en los últimos que puesto las últimos sitios web no he tenido que hacer absolutamente nada simplemente puesto el sitio web los dos sitios web nuevo los he apuntado al vps donde tengo las páginas web los he redirigido mediante tráfico porque en este caso estoy utilizando tráfico y él solo se ha encargado de generar el certificado es que es espectacular no me tengo que preocupar de nada leches es que nada de nada así que vaya es que es así es así claro que dicho esto ahora te estarás preguntando y porque no lo has hecho hasta ahora pedazo de melón pues la verdad es que son dos razones básicas las que no me han permitido hacerlo hasta el momento la primera es la pereza siempre encontraba alguna excusa para no hacerlo para no realizar la migración básicamente la excusa principal era el tema de buscar un complemento de wordpress para hacer la migración si lo que estás oyendo y esto buscarlo me daba una pereza que no era normal de hecho estuve en un momento determinado estuve probando algunos complementos pero ninguno me resultaba cómodo o me daba algún fallo de no sé qué o me da algún fallo de no sé cuántos y era la leche luego el siguiente es la procrastinación siempre surgía cualquier cosa que me impedía hacer exactamente lo que tenía que hacer nada así que lo he ido postergando y postergando y postergando y probablemente hayan pasado años desde que en un momento determinado decidí que tenía que traer todos los sitios web al mismo web ese hasta el día de ayer o hasta el día antes de ayer que me decidía realizar la migración y me decía realizar la migración y la verdad es que ha sido relativamente fácil como no podía ser de otra manera si ha sido muy fácil bueno muy fácil a pesar de mí mismo es decir he tenido que luchar contra mí contra los elementos para conseguir que esto se materializará lo primero ha sido el tema de la migración y es que aquí es donde vienen las tontunas claro para qué necesitaba un plugin de wordpress para hacer una migración de una base de datos el viernes o el sábado cuando caí en esto dije pero estoy tonto estoy realmente tonto no me hace falta absolutamente nada simplemente tengo que hacer un dam de la base de datos o de un dam del servidor y ya está qué es lo que estaba haciendo ya en esos servidores que tenía alojados en el vps en el servidor de la base de datos lo hacía así tengo programado tenía programa de un script que cada cierto tiempo me hacía la copia de seguridad de la base de datos del servidor de base de de todas las bases de datos que haya alojado y ya está y claro cuando caí en el detalle dije ostras y esto es muy sencillo simplemente tengo que hacer la copia de seguridad y ya está y luego restaurarla bueno pues eso es un poco lo que he hecho hice la copia de seguridad como en esta base de datos estaban bueno en ese servidor estaban las dos bases de datos lo que hice fue restaurar las en dos contenedores distintos sí que tengo dos contenedores un contenedor bueno quiero decir dos docker compose para que nos hagamos la idea 2 docker compose con todas las piezas necesarias la pieza necesaria que es la parte de wordpress la parte correspondiente a la base de datos al maría debe y la parte correspondiente a redis que esto no lo tenía inicialmente esto es un docker compose para una página web y exactamente tengo otro docker compose para otra página web te estarás preguntando ostras y por qué no los has metido en las dos páginas web en el mismo docker compose pues porque me resulta mucho más cómodo ya está no hay más que sí que estoy duplicando servicios que estoy no sé pero es que es muchísimo más cómodo y al final el impacto va a ser tan reducido que no me he querido calentar la cabeza las dos páginas web van por separado cuando tengo que actualizar una página web no me tengo que preocupar de nada cuando tengo que actualizar la otra no me tengo que preocupar de la primera y así sucesivamente respecto a los tontunas que te estaba diciendo pues he cometido todas las que se pueden cometer primero con la copia de seguridad del servidor de la base de datos claro lo he restaurado y para iniciarlo pues lo hacía con la contraseña del administrador pero al restaurar la base de datos no conseguía que funcionara no conseguía volver a entrar con la contraseña de administrador evidentemente problema de primero de bases de datos al restaurar al restaurar la la el servidor de base de datos con todo pues evidentemente machacaba también la contraseña del administrador cuando me di cuenta no recuerdo cuánto tiempo transcurrió hasta que me di cuenta bueno casi casi me da un ataque esa fue la primera la segunda los malditos cachés madre mía qué infierno absoluto con los malditos cachés los cachés del navegador los cachés de las páginas los cachés del dns los cachés de los cachés de los cachés de los cachés un infierno había momentos en que no sabía si la del sitio web ya restaurado estaba funcionando o no estaba funcionando no tenía claro y no lo tenía claro por los malditos cachés porque aquello parecía que estuviera caído pero no estaba caído cuando entraban los blogs y accedía a la página web no aparecía nada en fin hasta que le he dado todo un poco de forma ha sido un poco infernal como te digo la composición de cada uno es relativamente sencilla su correspondiente wordpress su correspondiente maría debe y su correspondiente redis al final me he decidido instalar redis en ambos porque funciona muy bien funciona muy bien y se nota muchísimo la velocidad esto es así creo que le dediqué si le dediqué un vídeo de youtube precisamente a cómo hacer todo esto y es fantástico y luego para facilitar esto en las próximas ocasiones porque la verdad es que de una vez a la siguiente que hago todo esto pues se me olvidan las cosas que le vamos a hacer como lo haces de tanto en tanto pues lo que he hecho ha sido crearme scripts script para todo un script para realizar la copia de seguridad de la base de datos otro para restaurarla otro para acceder directamente al contenedor de maría debe y hacer hacer allí mis cositas por ejemplo ponerle contraseña el usuario administrador borrar bases de datos que no utilizo en fin todo ese tipo de gestiones habituales luego he creado tres scripts uno para levantar el docker compose porque es un docker compose que lo tengo en distintos archivos y otro para tumbarlo realmente para tumbarlo no haría falta mucho pero claro es que entre escribir docker compose down y escribir down pues bueno es así es así somos cómodos por naturaleza la siguiente para mostrar los logs también es muy sencillito pero bueno si puedo escribir lo que sí que me lo muestre mejor y luego por último el wpeckly que es para acceder al wpeckly y poder hacer allí mis cositas este ahora mismo tengo algún problemita que no dado todavía con él pero bueno nada pero si todo esto te parece poco si el lío que monte monumental te parece poco luego lo terminé de rematar cuando actualice trafic se me ocurrió la brillante idea que en plena migración de las dos bases de los dos sitios web lo mejor era actualizar trafic y qué es lo que sucedió pues que gracias a trafic lo tumbé todo absolutamente todo tumbé todos los servicios que tenía puestos en marcha tumbé los servicios propios todos los que he ido desarrollando en estos días con con rast tumbé wallabag tumbé matermos charly guitea todo todo lo que se podía tumbar lo tumbé un fenómeno galáctico claro esto a todo esto hay que añadir que encima no sabía exactamente si las páginas web no estaban funcionando porque había tumbado trafic bueno un lío monumental pero nada fui restaurando cada uno de los servicios que tengo en marcha y ya están todos funcionando y sin problemas con sus correspondientes certificados y todas esas cositas que me han llevado a tenerlo más o menos todo funcionando y ya para rematar toda la historia llegó el tema de la copia de seguridad y es que evidentemente tenía que dejarlo todo con sus correspondientes copias de seguridad una copia de seguridad para que pues todas las semanas vaya quedándose allí hechas esas copias de seguridad bueno todos los días básicamente así que nada ahí he dejado el script funcionando la cuestión es que ya hice en su momento un contenedor un servicio que lo que me permitía lo que me permitía era hacer como se llaman operaciones de estas automáticas no hacer crons pero directamente en contenedor pero pues no sé alguien bueno tengo claro que en el grupo de atareado de telegram rapekín comentó la opción de utilizar ofelia creo que en twitter alguien también me dijo en twitter o en mastodon creo que fue en mastodon ahora bueno ahora no me acuerdo exactamente quién era pero bueno me sabe fatal la cuestión es que comentó la opción de utilizar ofelia para realizar las copias de seguridad yo he montado un follón brutal yo solo bueno ofelia por decirte es un servicio que lo que te permite es realizar operaciones automatizadas en contenedor por ejemplo si añades un par de etiquetas a un determinado contenedor lo que te permite es que pues hagas determinadas operaciones sobre el mismo operaciones que pueden ser cada día cada hora cada cinco minutos cada cuando tú lo programes cada vamos cuando tú consideres bueno pues esto es ofelia que efectivamente y como te estás imaginando ofelia es la secretaria que aparece en morta del y filemón así es brutal el servicio funciona brutal pero como te digo bueno pues yo he montado mi lío he montado mi follón y al final no lo he hecho no sé lo que he hecho de verdad que que ha sido una cosa brutal como de costumbre cuando veo una cosa de estas me entra la neuro y me pongo a programar en total que me puse a programar otra vez en rast hice algunos cambios y he puesto mi propio servicio un servicio que se llama crony rss en lugar de utilizar el cron de linux sabes o sea es brutal pero bueno nada coge un archivo mira lo que hay dentro de ese archivo y lo ejecuta y entre lo que está ejecutando evidentemente pues son las copias de seguridad de estos dos sitios web con lo cual aquí ya lo tengo todo más o menos resuelto aparte del lío que he montado que has visto que me he quedado más a gusto que a gusto pero bueno al final lo que me gusta es la programación y como es lo que me gusta como es con lo que disfruto pues no he podido ni siquiera evitarlo me he metido ahí a saco y al final bueno pues eso lo he estado disfrutando muchísimo lo he estado disfrutando muchísimo a pesar de todos los inconvenientes que he tenido que le vamos a hacer así que nada esta es un poco la aventura como ves la solución y las ventajas de pasarme de la de tener esto en la máquina de tener todo el sistema en la máquina a tenerlo en contenedores pues es muy brutal porque ahora en el caso de que quiera llevarme a otro sitio simplemente tengo que copiar dos archivos de configuración levantar los contenedores en el otro vps y ya lo tendría resuelto con lo cual otra ventaja añadida a todo lo que te estaba contando y luego lo que tengo montado es detrás de un proxy inverso como es Traffic que me permite redirigir pues todas las direcciones todas las urls me permite dirigirlas a través de este proxy inverso a cada uno de los sitios pues a las distintas páginas web y ya está y luego pues las páginas web evidentemente como te estaba diciendo con WordPress y detrás de WordPress pues además Redis que me da un poquito más de rapidez y fluidez y la base de datos en MaríaDB además he puesto MaríaDB a la última ¡ay! a saco y nada más esto es un poco lo que quería contarte esto es un poco la aventura que he pasado este fin de semana mi fin de semana de inmigraciones para que bueno pues para que tú también lo disfrutes igual que lo disfrute yo y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recuerda que puedes apoyar al proyecto atareado.es dejando un comentario ya sea en iVoox en Apple Podcast dejando 70 estrellitas en ¿cómo se llama? en Spotify haciendo un comentario en Anchor bueno como tú quieras y si no pues también no pasa nada aquí es cuestión de dar a conocer este proyecto para que más gente pueda disfrutar de Linux y se pueda pasar un bonito fin de semana migrando bases de datos migrando servicios migrando páginas web migrando un poco de todo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con migración de bases de datos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Suscríbete al canal!